¡Hola, Juanolis! ¿Qué tal? Bien, hoy os voy a contar un cuento, pero os advierto que el cuento es muy, 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 muy fuerte. Así que todos los que estén preparados para una experiencia muy fuerte, que se queden escuchándolo. Y los que sean extremadamente sensibles, tendrán que esperar otros cuentos. Así que si estás preparado, ¡empezamos! Es el cuento de un niño que se llamaba Jules. Y está escrito por Greggie de Meyer y Coen van Mechelen. ¡Empezamos! Jules tenía rizos. Rizos rojos. ¡Hilo de cobre! Eso le gritaban los otros. ¡Hilo de cobre! ¡Hilo de cobre! ¡Tienes mierda en el pelo! ¡Caca roja! Por eso Jules cogió las tijeras y rizo, a rizo, a rizo, se los cortó. Jules tenía una cabeza pelada. ¡Vola de billar! ¡Canica, huevo! Le gritaban los otros. Por eso Jules se puso un gorro. El gorro se apoyaba en las orejas que sobresalían. Y los niños gritaban. ¡Orejas de soplillo! ¡Dumbo! ¡Abanícalas! ¡Échate a volar! A Jules le gustaría volar. Volar muy, muy lejos. Y no volver nunca, ¿eh? De dos fuertes y rabiosos tirones, Jules se arrancó las orejas. El gorro cayó tapándole los ojos. No tenía orejas donde apoyarse. Por eso ya no veía nada. Jules se chocaba contra todo. ¡Puff! Contra los amigos, contra las paredes, contra las mesas. Se chocaba contra los armarios, contra los postes. Y veía estrellitas y la cabeza le daba vueltas. Jules abría los ojos como platos para no caerse y parpadeaba. ¡Mira, mira! ¡Jules bizquea! ¡Jules bizquea! ¡Está bizco! ¡Está bizco! Eso le gritaban todos los niños. Y Jules cerró fuertemente los ojos. No quería ver nada más. Estaba muy asustado. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y con sus pulgares se apretó los ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Cayeron al suelo como cañicas calientes. Y con sus pulgares. Pero no botaron. Dolía mucho, muchísimo. Tanto que Jules comenzó a tartamudear. Se perdían balbuceos. Y los niños le gritaban. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tartamudo! ¡Tartatartaja! ¡Que eres un tartaja! Por eso Jules introdujo su lengua en el enchufe de la luz. Siempre lo estaban insultando. La mitad de su boca estaba quemada. Y su lengua desapareció. ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen las patas torcidas! Le gritaban todos a coro. ¡Patizambo! ¡Desgraciado! Y Jules se fue derecho a las vías del tren. Puso las piernas en los raíles. Pasó un tren. Y el tren dejó en los raíles un largo rastro rojo. Alguien encontró a Jules en el terraplén. Alguien sentó a Jules en una silla de ruedas. Y los niños gritaron. ¡Mira! ¡Allí va Jules! ¡Jules sin piernas! ¡Jules! ¡Silla de ruedas! ¡Silla de ruedas! Él empujaba y empujaba las ruedas para escapar rápido. Pero los niños consiguieron alcanzarlo. Untaron de porquería las ruedas de su silla. Y allí donde Jules tenía que agarrar para avanzar, pues se llenaba de caca las manos. Y así no podía escapar. Siempre tenía las manos sucias. Entonces Jules, de rabia, metió sus manos en agua hirviendo. Para tenerlas siempre y para siempre limpias. Sus manos se quemaron y se llenaron de vejigas y ampollas. ¡Aaah! Y ampollas que reventaban y supuraban. Jules se había quemado tanto que sus manos fueron amputadas. Y así lo ordenó el doctor. ¡Hay que amputarle las manos a Jules! ¡Las ha perdido! ¡Ha perdido las manos! ¡Mira! Gritaban los otros cuando lo veían. ¡Jules tiene brazos de salchicha! ¡Jules salchicha! ¡Jules salchicha! Gritaban todos. Entonces Jules se hizo llevar al zoo. Allí metió uno de sus brazos entre los barrotes de la jaula de los leones. El león de un enorme bocado... ¡Au! Arrancó el brazo de Jules. ¡Aaah! El otro brazo, Jules lo metió entre las puertas del ascensor. ¡Caú! Y no sintió nada cuando su brazo quedó atrapado en el primer piso. Nada de nada. Jules solamente temía su cuerpo. Y los niños le gritaban... ¡Qué pena de torso! ¡Qué pena de cuerpo! Si no lo tuviera, podríamos jugar al fútbol con la cabeza. Y entre todos, tiraron de Jules hasta que su cabeza se separó del torso. Pero era difícil jugar al fútbol con la cabeza de Jules. No votaba bien. Era posible lanzarla, pero chutar resultaba difícil. Incluso se falló un penalti. Antes de que hubiera podido meter un gol con Jules, los niños dejaron de fugar al fútbol. Abandonaron a Jules en el punto de penalti. Entonces, llegó Nora. Nora, sí, Nora, hizo rodar a Jules hasta su cochecito de muñecas. Lo metió en él y se lo llevó a su casa. Lo lavó, lo acarició y le dijo muchas cosas bonitas. Nora puso a Jules en la silla de muñecas. Y después de mirarlo un largo rato, le preguntó... ¿Qué es lo que te ha pasado? Nora cogió un lápiz y se lo puso a Jules en la boca. Y después le dio una hoja de papel. Y entonces Jules, que vio, empezó a escribir. Yo tenía rizos, rizos rojos y los de cobre. Eso, eso gritaban los otros. Y los de cobre, que tienes mierda en el pelo, caca roja. Por eso cogí las tijeras y rizo, a rizo, a rizo, me los corté. Y así comenzó Jules contando la terrible historia de un niño que por ser diferente llegó a hacerse tanto daño porque quería contentar a sus amigos. Y esa no es la solución. La solución es el respeto, porque todos somos diferentes. Y nadie, absolutamente nadie, es perfecto en esta vida. Así que a respetarse todo el mundo y a disfrutar de todos, porque somos todos diferentes. Y todos podemos aprender los unos de los otros. Espero que te haya gustado este cuento. Le des al like y nos dejes los comentarios acerca de este cuento. ¿De acuerdo? Juanolis, os quiero muchísimo. Un beso. Chao. Hasta luego.